Hola, bienvenido a mi canal. Nelómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Quevedo barra baja Bizarrap Music Sessions, Vol. 52. De Bizarrap. Empecemos. La canción narra una experiencia en la que el narrador se encuentra en un club y se siente atraído por una persona. A continuación, se detalla el deseo mutuo y el interés que sienten el uno por el otro. Aquí tienes un análisis más detallado. El narrador relata cómo llega al club con su grupo de amigos y nota a una persona desde lejos. Escriben cómo la persona está arreglándose y sosteniendo una copa como un espejo. La atracción es mutua y la persona se acerca poco a poco, sugiriendo interés en bailar juntos. La persona le propone al narrador que la acompaña, enseñarle buenos aires, lo que se interpreta como un momento íntimo por vivir juntos. El narrador y la persona se van juntos en un auto, y empiezan a divertirse desde la 1 de la madrugada hasta las 3 de la mañana. La canción destaca la conexión entre ellos y cómo bailaron y disfrutaron toda la noche. La repetición de este momento es deseada por ambos. El narrador elogia la apariencia de la persona y su impacto en él. Se destaca la conexión emocional y física que siente al verla, comparando el latido de su corazón con el sonido de las botellas de champán al brindar. El narrador describe cómo quiere estar con la persona y cómo las noches sin ella son dolorosas. La canción continúa con la narración del narrador sobre cómo desea compartir más momentos con la persona. Expresa que sólo quiere estar con ella y cómo valora los momentos y los recuerdos que han compartido. La última parte de la canción es una invitación del narrador a la persona para que se una a él en una experiencia en Canarias. Se relata cómo ella lo mira en la fiesta mientras sus amigas se van. Luego, se menciona que se dirigen juntos en un Uber a un apartamento, insinuando un mayor grado de intimidad. En resumen, la canción habla sobre un encuentro en un club, una conexión emocional y física entre el narrador y una persona, y su deseo mutuo de pasar más tiempo juntos. La canción explora la atracción, la química y la posibilidad de un encuentro más íntimo. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.